Ejecutivo o deportivo. En este reportaje le mostramos el lado más refinado y elegante de la firma francesa Peugeot con su nuevo sedán de talla media, el 508, así como su lado más audaz, irreverente y salvaje con el RCZ en su versión Asphalt. Con las salvedades de la configuración de sus carrocerías, un sedán de tres volúmenes y el RCZ, un Coupé 2 más 2, ambos modelos lucen una figura llena de sofisticación con una identidad muy bien definida. En cualquier caso se les identifica como un Peugeot. El 508 mide 4.79 metros de longitud, es 10 centímetros más largo que el 407, modelo al que sustituye. Estéticamente el 508 posee una identidad innegable, por donde lo veamos e incluso a la distancia se distingue como un orgulloso Peugeot. Los cuerpos luminosos y la toma de aire inferior ya no son tan prominentes como en modelos anteriores. Las líneas de carácter de su cintura lo hacen ver atlético y refinado a la vez. En la parte posterior, las calaveras dotadas con iluminación de LEDs y un diseño muy similar al de los faros frontales y tres franjas diagonales en cada una que simulan el zarpazo de un pelino. Los tres volúmenes de su carrocería están bien definidos y proporcionados. El 508 es impulsado por el motor de cuatro cilindros de 1.6 litros turbo asistido que también monta el RCZ, solo que en este caso se gestionó el mapeo de la computadora para que entregue 163 caballos de fuerza y un torque de 178 libras-pie que entrega a partir de las 1.400 revoluciones por minuto. Las cifras oficiales de la marca registran una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.6 segundos y una velocidad tope de 220 kilómetros por hora. Parte de su ágil desempeño se atribuye en gran medida a la transmisión que administra la potencia de su pequeño motor. Se trata de una caja automática de seis cambios con modo secuencial y paletas de cambio en el volante. El cuadro de suspensión, compuesto por McPherson al frente y doble horquilla en el eje trasero, ofrece un tacto deportivo, algo difícil de encontrar en un sedán de corte ejecutivo, lo cual se agradece en autopistas de alta velocidad y carreteras sinuosas. En el caso de la oferta de Peugeot RCZ, tiene una talla de 4.29 metros de largo por 1.845 de ancho y 1.36 de altura. Su peso es de 1.372 kilogramos, por tanto tiene una relación peso-potencia de 6.86 kilos por caballo de fuerza. La silueta del Peugeot RCZ se destaca por sus trazos modernos, simétricas proporciones, su estilo inevitablemente nos remite al Audi TT. Las salpicaderas abultadas, la mirada de felino al acecho y el cristal trasero de doble domo han dado vida a uno de los autos más bellos de la casa francesa y arrebata las miradas de todo aquel que se encuentra cerca. El pequeño motor del RCZ es el mismo, 1.6 turbo, pero en este caso genera una potencia de 200 caballos a un régimen máximo de 6.900 revoluciones por minuto y un torque de 188 libras-pie, disponibles desde las 1.700 revoluciones por minuto. Dicha potencia es enviada a las ruedas delanteras por medio de una transmisión manual de seis relaciones. No quisimos enfrentarlos en un ejercicio porque son autos con potencias, transmisiones y pesos distintos. El objetivo es mostrarle las dos caras de Peugeot para aquellos que buscan un auto familiar, elegante pero moderno a la vez, como el nuevo 508, así como la capacidad de la marca para crear un auto 100% emocional y un tanto egoísta como lo es el RCZ. ¿Usted cuál prefiere? Precio del 508, 394.900 pesos. Precio del RCZ con caja manual, 499.900 pesos.